En el proyecto centenario, se habilita 414 hectáreas. En los próximos años, esto representará unas inversiones de parte de la fundación y de la familia de 484 mil millones de pesos. Pasamos de las 22 mil viviendas iniciales que se habían aprobado hace algunos años, a un potencial de viviendas que se va a adelantar en este proyecto. Por eso es hoy un día histórico de 65 mil viviendas iniciales. Vamos a tener 62 hectáreas de parques. Y les tengo otra buena noticia. La semana siguiente firmo con Condeport un convenio. Para que todo el presupuesto de inversión de la entidad en los próximos años se oriente exclusivamente a la rotación y construcción de parques. Es un nuevo proyecto que estamos impulsando de las 100 mil viviendas. Bueno, pero también le estamos entregando al presidente de la fundación el macro proyecto de Barranquilla. En Barranquilla, con esta resolución se habilitan finalmente 137 hectáreas. La inversión allá será menor, pero no despreciable, 134 mil millones de pesos. La cifra de viviendas a construir es 18 mil para en total, entre uno y otro, de 80 mil. 19 hectáreas de parques con adeptos y equipamientos. Luego de un arduo proceso de conciliación, logramos finalmente esta semana expedir la resolución de adopción del macro proyecto Nuevo Occidente de Medellín. Con el número 34 del 4 de junio, estuvo parado por mucho tiempo. Hoy me es grato decirle que he expedido la resolución que le mencioné para poner en marcha este macro proyecto. Esto nos va a permitir habilitar 106 hectáreas para el desarrollo de un total de 11 mil 400 viviendas, con una inversión superior a los 90 mil millones de pesos a ejecutar en los próximos dos años. Para quienes no están familiarizados con el macro proyecto Nuevo Horizonte, este prevé la intervención de 20 hectáreas para parques, 6.4 hectáreas para equipamientos, colegios, centros de salud, comunitarios, jardines infantiles, etc.